Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 30 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. En cada capítulo de Hermanos nos quedamos más sorprendidos. Poco a poco todas las situaciones se van resolviendo y van saliendo a la luz los culpables de todo aquello que les ocurre a los Eren. Arika ha vivido una situación muy desagradable en su vida. La joven tuvo una cita con Tolga que no acabó nada bien, y ahora ha decidido vengarse de él. La hija de Susan ha ido a Doruk y le ha contado y que fue Tolga quien le tendió la trampa a Sige y a Ibike. El joven en un principio no se fiaba demasiado de ella, ¿por qué iba a creerla? Sin embargo, ella le ha garantizado que fue Tolga quien lo organizó todo y que puede ocuparse de él como crea oportuno. Arika acusa a Tolga delante de Doruk. Él engañó a Sige y a Ibike. Ogulkan ha descubierto que fue Arika quien se golpeó en la cabeza y después golpeó a Mer. La joven le contó a Doruk que Tolga le tendió la trampa a Sige y a Ibike a cambio del teléfono del exnovio de Aise. Los jóvenes han conseguido quitárselo y el primo de los Eren se ha ofrecido a llevárselo. Él quería contárselo a Mer, pero Arika ha conseguido manipularlo y salirse con la suya. ¿De verdad se lo va a ocultar a su primo? Ogulkan, decepcionado al descubrir que Arika les ha mentido a todos. Susan está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La joven ha confiado en Akif, que le aseguró que conseguiría el dinero que necesita para pagar las tarjetas. A la joven le llegaron tres notificaciones, pero la última y la más importante se la quedó el marido de Nevaat y eso ha hecho que le embarguen todas las propiedades a Susan. Cuando Arika lo ha descubierto, ha perdido los nervios. ¿Qué va a ser ahora de ellas? Susan, en la ruina. Embargan su casa por culpa de Akif. Doruk y los hermanos Eren no se iban a quedar de brazos cruzados al descubrir que Tolga era el culpable de la trampa a Sige y a Ibike. Por ello, los jóvenes han ido a hablar con él y han conseguido que confiese. Y lo han grabado todo. Al día siguiente, en el colegio, han reunido a todos los alumnos y han puesto el vídeo para que todos lo vieran. Tolga no daba crédito. El joven se ha enfadado mucho, pero ha dejado claro que la cosa no se va a quedar así. ¿Qué pretende hacer? Doruk y los Eren se vengan de Tolga por lo que les hizo a Sige y a Ibike. Toda la verdad sobre Mer y Arika poco a poco está saliendo a la luz. Mer ha descubierto en el móvil de su primo las capturas que demuestran que la hija de Susan le tendió una trampa. En ellas, Arika confiesa que fue ella quien se golpeó y luego culpó a Leren. El joven no lo ha dudado ni un segundo y se ha ido a casa de Susan a contarle la verdad. La madre de Arika se ha quedado en shock, y mucho más al escuchar a su hija reconocer que tiene razón. Susan se ha disculpado con Mer, e incluso ha reconocido que se merece todo lo malo que le está pasando. ¿Será capaz de perdonar a Arika? Susan, desolada al descubrir el engaño de su hija. Perdóname, Mer. Doruk ha descubierto algo que puede cambiar su vida para siempre. El joven estaba estudiando con Asiye cuando ha recibido un correo muy sospechoso. Incluía el vídeo en el que se ve a su padre disparar a Belly. El joven acaba de conocer uno de los secretos más ocultos de su padre. ¿Se lo contará a los hermanos Leren? No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!